Nuestro centro de estudio terminó el relevamiento del primer trimestre del año 2021 y dio un resultado positivo de casi un 7% de crecimiento, liderado por algunas actividades que están trabajando, ya casi algunas de ellas, superior al nivel de prepandemia. Ahí te puedo nombrar todo lo que es maquinaria agrícola, algunas industrias de la alimentación, los lácteos, la producción de carne porcina, algunos frigoríficos ligados a la exportación de carnes también, plásticos, químicos, que están liderando esta recuperación. Lamentablemente hay algunas, sobre todo ligadas al consumo masivo, que podemos hablar, lo que es la industria del papel, la marroquinería, o también los textiles, que todavía están con caídas importantes. Y bueno, estamos deseando que llegue la recuperación para ellos también. Nos dio un 1,6% de crecimiento de empleo. Esto a nivel nacional también se está dando, a pesar, bueno, que por la pandemia se perdieron casi 170.000 puestos de trabajo registrados, la industria recuperó 10.000, lo cual esto es importante, si bien no está creciendo al ritmo que uno pretendería, porque bueno, faltarían algunos incentivos para que así sea, la industria está haciendo su trabajo. ¿Cuál sería la herramienta, o la palanca, mejor dicho, para traccionar esta rueda, que usted entiende que sería altamente positiva para el sector? ¿Ayuda en el pago de salarios? ¿Créditos? ¿De qué tipo? Bueno, muy buena tu pregunta, porque la verdad que oferta de crédito, sobre todo a nivel del Banco Nación, hay, y muy buenos, con muy buenas tasas, también la provincia de Santa Fe, a través de su Ministerio de Producción, hay una oferta bastante importante de créditos. El tema es que las empresas, toda esa cantidad de créditos disponibles, esa masa prestable, tienen un pequeño requisito que dice sujeto a calificación crediticia, y las empresas, como estamos hablando, vienen de un año malísimo, vienen con complicaciones, por lo tanto, es muy difícil calificar y hacerse de esos créditos tan beneficiosos. Por lo tanto, lo que está faltando es eso, es más llegada, más posibilidades de que las empresas se hagan de monetización, más facilidades para obtener empleo también, para facilitar el empleo. Hay líneas importantes en el Ministerio de Trabajo, tanto provincial como nacional, que es necesario incentivarlas, y despejar todo tipo de dudas para que la industria siga recuperando empleo.